Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel's Cars. Continuando con este ciclo de cómo comprar automóviles. Vamos con este tema. El vehículo disponible por el dealership. ¿De qué se trata? Muchas veces el cliente, la pareja, la familia, está buscando un determinado automóvil, un determinado vehículo, con unas determinadas características que ya los ha buscado por internet y hasta un determinado color. Uno muy contento dialoga con la gente del dealership, de la agencia, del concesionario, y le dicen que efectivamente tienen el vehículo. Le dicen que efectivamente tienen hasta el color. Entonces uno se acerca al concesionario y, por supuesto, uno se termina llevando la sorpresa de que el vehículo que está conduciendo, que es el test drive, el vehículo de test drive, que ya te han anticipado, que no te preocupes por el color, que es el otro que lo tenemos disponible adentro, o hay que irlo a buscar a otro de este lat. Básicamente que no te preocupes, que te lo van a conseguir. Ahora bien, ¿cuál es el tema? Que te están tomando el pelo. Porque te están mostrando un vehículo que ellos te quieren vender. Te están haciendo conducir un vehículo que ellos te quieren vender. Es el mismo vehículo que tú estás buscando, pero no tiene los features, no tiene las opciones, las características, la tecnología. Por ahí no tiene el sunroof, por ahí no tiene los sensors in the front, los sensors delanteros. Por ahí no tiene el blind spot monitor. Hay muchas variantes que se pueden ir dando, pero es el que ellos tienen disponible. Y es el que te quieren vender. Después de un rato, unos 15 o 20 minutos, se te acerca el vendedor y te dice, mira, ¿sabes qué? Lo siento mucho, pero el vehículo, justamente el vehículo que tú habías seleccionado, se acaba de vender. Todos estos son trucos de los dealerships, ¿ok? Hay que tener eso muy en cuenta. Y uno quiere comprar, uno ya está dispuesto a comprar, uno ya está listo para comprar. ¿Qué es lo que sucede? Que el dealership tiene que mover los vehículos que son parte de su stock, de su inventario. Y los tiene que mover a rajatabla, ¿ok? Para que un dealership obtenga un vehículo de otro dealership, vamos a suponer que sea un Chevy. Muchas veces tiene que hacer un pedido, si se tratara de un vehículo especial hay que hacer un pago. Vamos a suponer que se tratara de un Mustang Shelby, de un Shelby Cobra. Hay que pagar 3.500, 4.000, hasta 5.000 dólares. Y nadie quiere hacer ese tipo de inversión, ¿ok? Por eso, el dealership lo que busca es venderte el vehículo que tiene disponible en el lot. Es decir, en el dealership. El dealership no quiere perder tiempo contigo, ¿ok? Quiere que compres lo que tienen disponible. No está pensando en el color que tú estás buscando o que tenga Navigation System o esto o lo otro. Lo único que quieren es enchufarte el vehículo como sea, ¿ok? Es por eso que uno tiene que estar muy atento a cómo te van manejando la negociación. Por supuesto, llegado un momento, te van a hacer una oferta que supuestamente tú no tendrías que rechazar. En realidad lo que están haciendo es subiéndole el costo al vehículo y después te hacen la oferta haciéndote pensar que te estarías ahorrando un buen dinero. Es por eso que es mejor que vayas acompañado, vayas acompañado de una persona que realmente conoce lo que está pasando. Te puedes ahorrar entre 1.200, 3.500 dólares y a veces hasta 5.000 dólares y un poquito más si se tratara de un vehículo de alta gama. Creo que está bien claro de qué tópico hemos hablado. El vehículo que el dealership te quiere vender es el que tiene disponible y no tiene ninguna intención de ir a buscarlo a otro lado, es decir, a otro dealership menos a otro estado de la Unión Americana. Yo soy Miguel, una amiga dos cars, presentando este ciclo en cómo comprar un automóvil. Yo soy Miguel, ya regreso. Chau, chau.